Vamos y es martes del Instituto de Cultura de Baja California y le damos la bienvenida a Mauro Quintero quien viene a invitarnos a diferentes actividades para este fin de semana, para estos próximos días. Mauro, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias Adela, así es, fíjate que el Instituto de Cultura de Baja California tiene como todos los martes el Cine Club, así que los invitamos para que nos acompañen en la película que se va a estar exhibiendo hoy dentro del ciclo de Bertrand Blier. Es la película How Much Do You Love Me, Cuánto Me Amas, actúa por ahí Gerard Depardieu, así que va a estar muy buena esta película. Es a las 8 de la noche y la entrada es completamente gratuita. Y la actividad que tenemos ya, bueno, el día de hoy también se presenta la gala de danza neoclásica con el grupo Cadanza, se está presentando con una admisión de 50 pesos, es en el Centro Estatal de las Artes a las 7 de la tarde. Mañana también hay danza, es danza ballet, danza contemporánea, jazz, hip hop, bachata, salsa. Con la coordinación de Manuel Torres habrá dos funciones, a las 6 de la tarde y 8 de la noche la admisión es de 100 pesos. También les queremos invitar a un concierto de música formal de Monteverdi a Mozart, es este próximo viernes 27 de las 7 de la tarde. Se presenta el estudio vocal del SEARC, Fernando Núñez Barítono, Mariana Anzaldo Mesa Soprano, ya de ahí de la Cruz Soprano, Daniel Levares al piano, este joven talentoso, y el taller de danza del Centro Estatal de las Artes que dirige Manuel Torres. Esto será, como te comento, en la sala de conferencias del SEARC el próximo viernes 27, a partir de las 7 de la tarde, tiene una admisión de 60 pesos. Y algo que está por ocurrir este fin de semana, viernes, sábado y domingo, es la segunda muestra de teatro estatal, estará realizándose en el Centro Estatal de las Artes, los horarios se los estaremos dando a conocer, porque precisamente hoy se definen qué grupos, después de estar audicionando, estarán presentándose este fin de semana. ¿Cuántos serán más o menos los grupos, Mauro? Aproximadamente unos 6, estamos pensando que sean 2 por día, que se estén presentando, y será la entrada totalmente gratuita, viernes, sábado y domingo, como te comento, más adelante les tendremos ya bien definidos. A través, me imagino, de redes sociales, de diferentes medios se van a dar a conocer. Así es, y de los medios de comunicación que nos apoyan, estaremos dando a conocer la cartelera completa del Festival de la Teatro. Dicha cartelera, ustedes la lanzan, ¿no? Hacen la, pues no convocatoria, sino la difusión, a través de Facebook o inclusive en la página oficial del ICBC. Claro, nos pueden buscar en icbc.gov.mx, www.icbc.gov.mx, ahí está toda la información, y desde luego también en las redes sociales, en Mexicano se encuentran como ICBC Cultura, o ICBC Mexicali, o también en SEAT Mexicali. Cabe hacer mención que mensualmente ustedes presentan una guía, un calendario, si nos lo puedes mostrar, Mauro, que al momento de cerrarlo, nos funciona, es súper práctico, eso, porque usted la puede traer en su mochila, en la bolsa, nosotros traemos una en la guantera del automóvil, por ejemplo, entonces, nada de que no tenemos que hacer, rápidamente abrimos nosotros esta agenda, y viene cada una de las actividades, la descripción inclusive, los horarios que están manejando, y dónde se puede consultar, Mauro, en dónde ustedes acostumbran tenerlas para el alcance del público. Las pueden recoger sobre todo en el Centro Estatal de las Artes, en el mismo Instituto de Cultura de Baja California, y en la Biblioteca Central del Estado, así como también en el Teatro del Estado, estamos siempre entregándolas, tratamos de que se agote el tiraje en los primeros siete días del mes, para que obviamente tenga un mayor provecho el esfuerzo que se hace de imprimir esta agenda, de hecho ya está ahorita en imprenta la de diciembre, y tendremos también bastante actividad, sobre todo la primera quincena de diciembre, que estaremos llevando a cabo una serie de conciertos, sobre todo cierres en el Centro Estatal de las Artes, de todos los talleres, estará... ¿Hará presentación de dichos talleres? Sí, así es, todos los talleres tienen sus presentaciones de cierre, y será una semana de actividades ahí en el Centro Estatal de las Artes, también la Orquesta Río Nuevo también hace su cierre, les daremos más adelante la fecha exacta en diciembre, y con mucho gusto estaremos invitándolos a esa entrada completamente gratuita. Perfecto, pues toda esta información, recuerde, ustedes la pueden encontrar a través de las diferentes redes sociales, e inclusive en icbc.gov.mx. Mauro Quintero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como cada semana.